Se llama el hoyo y como no vamos a hacer un agujero en la pista, utilizamos material reciclado que son tapones de Mcafé o algo así y tapones de otra cosa, como si fuese un hoyo y moneda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno, si no sabéis vuestra puntuación, cada uno desde aquí va a la línea blanca o a la línea que determinéis a ver quién queda más cerca. Y entonces, el que haya quedado más cerca, el que haya quedado más cerca es el que tira primero. Si uno tiene más puntos, el que tenga más puntos es el que tenga más puntos del otro. Y lo que consiste es que tenéis que intentar, para multiplicar el porcentaje, intentar meterlos de Mcafé. La paja del primer título, y si no se le ha quedado más, va a ir todos. A ver, no, 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 no. Se tiene que dar menos, si no, no se complica el que la lotería, que es difícil que llanarse. El que ha ganado primero y el otro después. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Vale, solo hay que tirar dos veces, solo hay que tirar una vez cada uno, vale, con los dos a la vez. Vale, ya habréis acabado, volvemos para acá, volvemos para acá.